Yo exijo un cambio ya radical. Te dejo una amnistía general como se la dieron a los cátores, que aquí no se ha dado una amnistía más nunca. Cambios verdaderamente profundos y democráticos. Exigimos que haya cambio. Salir de este yugo, de este atropello, de este maltrato. El cambio es inminente, pero no existe voluntad política por parte del gobierno cubano de impulsar las transformaciones que son necesarias. Llevo 33 años oprimido de este país, oprimido de los castros. Por eso estoy de acuerdo con que los castros se callen. Abajo fui el castro y Raúl Castro. Una mentira dicha muchas veces jamás se convierte en verdad. Están alimentando a ellos y matando al pueblo de hambre. Este país, porque este país necesita una libertad de expresión y que se acaben ya los castros de ir de este poder. Pero un cambio es radical. Un cambio en todos los aspectos. Son los castros. Ya deben irse. Que desaparecer a los castros que realmente se constituya esto en un verdadero sistema. Que se cambie el gobierno, que haya democracia, que haya libertad. Que cese la violencia, que no maltrate más al pueblo. Es decir, entre todos, que exista un verdadero cambio. Que ya no esté este régimen de los castros. Yo sueño con una generación que rie y cante en las calles, en hora mía, que tanto sufre. Los cambios en Cuba deben de llegar ya. Necesito un cambio para Cuba y que se haga de caer la dictadura de los castros. Cuba necesita un cambio. Así, simple y sencillo. Cuba, no solamente la patria, el pueblo lo necesita. Un cambio, una reforma democrática. Pero no con el único partido que ha existido en toda una vida. El partido que existe en Cuba, que ellos lo están tapando. Que se vayan para Cáscara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!